Nos encontramos en Clínica La Luz, ubicado en Avenida Tingo María 623, en Breña, frente a Sedapal, y vamos a conocer un poco más acerca de las especialidades, y sobre todo vamos a ingresar a una sala de operaciones para ver una operación en vivo, así que síganme para conocer un poco más. Las enfermedades a los ojos pueden ser muy variadas, y muchas veces no nos percatamos que sufrimos de una cuando ya es muy tarde. Llegamos a la Clínica La Luz, oftalmología, para conocer cuáles son las enfermedades de los ojos más comunes en nuestro país. El doctor Eduardo Sanz, oftalmólogo especialista en retina, nos contó que las enfermedades a la retina es una de las más vistas en Clínica La Luz. Sin embargo, muchas personas le restan importancia, ya que buscan la ayuda de un médico cuando ya es demasiado tarde, simplemente por desconocimiento. Por esta razón, Sanz nos explica por qué es tan importante su especialidad. Y es muy importante la retina, ¿por qué? Porque es un tejido con el que nosotros contamos, y que suele tener enfermedades que muchas de estas son irreversibles, si es que no se tratan en su momento adecuado. Y esto se debe a que este tejido está conectado directamente al cerebro, a diferencia de lo que viene a ser, por ejemplo, la catarata. La catarata no está conectada directamente al cerebro. Entonces, uno puede tener catarata, puede esperarse uno o dos años, y obviamente va a quitarle visión, pero el paciente se opera y recupera totalmente su visión, si es que la retina está bien. Mas no así si el paciente tiene la retina mala. Si tenemos de repente un desprendimiento de retina, sufrimos de problemas de mácula, que justamente es el centro de la retina, el área de mejor visión, si no nos tratamos a tiempo, entonces eso nos puede cocenar una ceguera irreversible. Asimismo, nos explicó cuáles son las enfermedades que afectan a la retina, y que se tratan con más frecuencia en Clínica La Luz. Están, por ejemplo, aquellas que están relacionadas a la diabetes. Muchos pacientes que son diabéticos mucho tiempo, y no necesariamente mucho tiempo, solamente con diagnóstico de diabetes, ya vienen acá a la clínica a un chequeo preventivo, y encontramos que ya están sufriendo de la retina a causa de la diabetes. ¿Qué es lo que hace la diabetes? Hace sangrar. Hace sangrar al ojo, hace que se formen cicatrices, y puede ocasionar una ceguera irreversible de no tratarse a tiempo, debido al desprendimiento de retina traccional por diabetes. Entre otras enfermedades que vemos, también son los desprendimientos de retina por agujeros o desgarros, que son pacientes miopes, pacientes que tienen miopía a ojo, o pacientes que han tenido un tipo de golpes, y que ha pasado desapercibido, que en un inicio decían, veo como manchitas flotantes, veo una telita, y no le prestaban atención. Ahí, eso puede ser el primer síntoma, de un inicio de desprendimiento de retina, que también es lo que vemos aquí, en Clínica La Luz. Tal y como nos lo dijo el Dr. Sanz, es muy importante que pasemos por un chequeo médico a tiempo, y Clínica La Luz Ophthalmología, nos ofrece lo último en tecnología, y con renombrados especialistas, que están a nuestra disposición, cuando más lo necesitamos. Que vengan a chequearse a tiempo, si ustedes le diagnosticaron diabetes, vengan de una vez, si ustedes están teniendo mosquitas flotantes, vengan de una vez, porque acá en la Clínica La Luz, contamos con todos los tratamientos, inyecciones intravitrias, de Abastin, de otros antigiogénicos, de también implantes de dexametasona, todo tipo de láser, y lo último en cirugía retiniana, con tecnología de Estados Unidos, que es la misma del Vascon Palmer, la misma que comparten los mejores institutos, con los mejores equipos a la vanguardia. Por otro lado, puede que una de las razones, por las que no llegamos a sacar una cita médica, es por los resultados de nuestros exámenes, y porque, yéndonos al extremo, tendríamos que pasar por sala de operaciones. Para perderle el miedo, el doctor Joel Santé, especialista en catarata y córnea, nos permitió ingresar a sala de operaciones, para observarlo, como es su trabajo con un paciente, que sufre de cataratas hipermaduras. Acá tenemos a la señora Juana Lullo de Besolís, la señora Juana tiene una cita de 72 años, tiene sus cataratitas bastante avanzadas, son cataratas hipermaduras, o muy duras, que le llamamos, y esto ha ido desarrollándose en el transcurso del tiempo, de muchos añitos, y actualmente su visión es muy, muy, muy inferior al promedio normal, su calidad visual actualmente es de muy poca calidad, que mediante la operación que vamos a realizar, vamos a retirar el contenido de la catarata, y en su lugar vamos a poner un lente sintraocular. Esto le va a permitir prácticamente, de la ceguera en que se encuentra, a recuperar, prácticamente a curar su estado de ceguera, a tener una buena calidad visual, a partir del día de mañana, que hoy día mismo después de la operación, ya su visión va a ir recuperando gradualmente. Asimismo, el doctor Santé advirtió que la mayoría de personas, va a desarrollar cataratas en alguna etapa de su vida. Hay personas que a los 60, 65, 70 años, gradualmente, a más edad, la posibilidad de poder desarrollarlos está, yo diría que cercanos al 100% vamos a desarrollar la catarata, en algunas personas, ya sea por hechos o por enfermedades concomitantes como la diabetes, personas que sean usuarias de medicamentos como el corticoides, la dexametasona, la prenisona, u otras enfermedades como las enfermedades de las tiroides, van a desarrollarlo antes del promedio de edad, personas con alta miopía también desarrollan antes, personas que hayan tenido traumatismos, e incluso tenemos niños, que esta es una enfermedad también que puede desarrollarse de manera congénita, entonces en realidad está en todas las edades. Por último, el doctor resaltó la importancia de realizarse un chequeo médico a tiempo, e invitó a todos los vecinos de Breña y alrededores de Lima. Invitamos a todos ustedes en cuanto a esta temporada de verano, estamos acudiendo bastante a las piscinas, a las playas, es muy posible que podamos padecer o obtener, digamos, los procesos como la conjuntivitis, en el cual uno lo manifiesta de presentar el ojo rojo de un momento a otro, con producción de moquito o de legaña, en estos casos acudir de manera inmediata al oftalmólogo para que se le dé la atención o el tratamiento adecuado, es muy importante que ante un dolor de un momento a otro del ojito, ante una baja visión, también puedan acudir de manera inmediata, pues tenemos la posibilidad de poder desarrollar un glaucoma agudo, un proceso inflamatorio de la parte interna del ojito, y entonces no duden en acudir a nuestras distintas sedes, pero principalmente a la sede que en este caso estamos acá en la avenida Breña 623, nuestra atención, reitero, del lunes a sábado de 7 y media de la mañana a 7 de la noche. Así que ya saben, si sienten algún malestar con su vista, no duden en visitar la Clínica La Luz, ubicada en avenida Tingo María 623, en Breña, frente a Sedapal. ¡Gracias! ¡Gracias!